Todas las personas crecemos recibiendo unos mensajes y el mensaje que reciben las personas trans es que no existen. Antes cuando iba a comprar ropa de chicas, pues era como esto no es para mí, yo esto no lo quiero. Yo al principio ya sabía que yo no era como era, como me habían dicho que era. Y la identidad es algo que te atraviesa totalmente en todo momento. ¿Cómo te vas a desarrollar libremente? ¿Cómo te vas a centrar en estudiar? ¿Cómo te vas a forjar un futuro? ¿Cómo vas a disfrutar de tu infancia? Si no estás así, no. Es que menos que no ser, no hay nada. Hubo un momento en el que pensamos que quizá lo que pasaba era que era el género opuesto al que le habíamos puesto al nacer y decía que tenía muy claro no ser un niño pero que no sabía si era una niña. De hecho iba al colegio a vestido de chica y venía, venía con el vestido destrozado. Los panties arrancados, los zapatos por un lado, el otro, bueno, un desgaste. Las coletas se las arrancaba y era comprar ropa de chicas en los suprísimas. Y el día que fuimos a comprar la ropa de chicas era el tío más feliz del mundo. A casi todas las madres nos dicen que somos nosotras las culpables, las que fomentamos esto. Porque muchas familias llegan con miedo, no, pero es que va a tener una vida muy difícil. Le parece que aunque la vayas, aunque la fuera, que no es muy difícil. Tú no puedes evitar que sea una persona trans, lo único que puedes decidir es si apoyas o no apoyas. No pensábamos que esto podía existir, nunca habíamos oído hablar de esto. Pensábamos que, a principio pensábamos que era una tontería de él. Poco a poco vas leyendo, vas aprendiendo, vas hablando con gente que te lo explica y sobre todo con Riley que lo explica muy bien. ¿Qué es lo que ha variado? Bueno, pues eso. Yo creo que cómo se entiende la infancia, que se está perdiendo un poco el adultocentrismo. Que tengan valor y se lo digan, porque a lo mejor creen, bueno, tienen miedo de lo que pueda pasar, pero si no pruebas, no sabes lo que te vas a encontrar. Así que que sean fuertes y que lo digan, porque te vas a sentir mucho mejor. Yo no lo cambiaría por nada del mundo. Esto me ha permitido, o me ha dado una vida en la que estoy aprendiendo mogollón. Y luego es una tontería de ellos. Y ellos se sienten como son. Evidentemente, ya la vida es hasta que están aquí. La sociedad te hace que tengas que estar dando explicaciones y que sea todo tan irreversado, cuando en realidad no hay nada irreversado. Somos personas y cada uno es de una manera.